La Capitana Marvel, también conocida como Carol Danvers, es un icónico personaje del universo Marvel, tanto en los cómics como en las películas del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Dotada de un conjunto de habilidades sobrehumanas, que incluyen fuerza, velocidad y la capacidad de volar, Capitana Marvel se ha convertido en un símbolo de poder y empoderamiento femenino. Su historia de origen y sus aventuras en la Tierra y más allá la han convertido en una figura emblemática en el mundo de los superhéroes, destacando por su coraje y determinación en la lucha contra amenazas cósmicas y terrestres. Ya sea en los cómics o en la pantalla grande, Capitana Marvel continúa inspirando a audiencias de todas las edades con su fuerza y carisma. Aquí te regalaré algunos datos que quizás desconocías de esta superheroína del universo de Marvel. Número 1. Capitana Marvel, 2019, es la primera película del UCM con una protagonista femenina, es la primera película del universo cinematográfico de Marvel en presentar a una protagonista femenina. Brie Larson interpreta el papel de Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, en esta película de origen que rompe con la tradición de tener principalmente superhéroes masculinos como protagonistas en el UCM. La película marcó un hito en la representación de superhéroes femeninos en el cine de cómics, y ha sido un paso significativo en la diversificación de los personajes principales en el UCM. Número 2. Capitana Marvel, está ambientada en la década de 1990 y se caracteriza por presentar tecnología y referencias de esa época. A lo largo de la película, los espectadores pueden encontrar elementos icónicos de los años 90, como cabinas telefónicas, blockbuster video y computadoras con monitores CRT. Esta elección de ambientación agrega un toque de nostalgia y una sensación única a la película, lo que la distingue de otras entregas del universo cinematográfico de Marvel que se desarrollan en épocas contemporáneas. Número 3. En la película el nombre, Capitana Marvel, es un título militar que Carol Danvers recibe debido a su servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El título es un reconocimiento a su valentía y habilidades como piloto de combate. El personaje de Carol Danvers mantiene una conexión cercana con su pasado militar a lo largo de la película, lo que agrega profundidad a su identidad como superhéroe. Número 4. El personaje de Capitana Marvel, cuyo nombre real es Carol Danvers, hizo su debut en los cómics en Marvel Super Heroes, número 13, publicado en 1968. En su primera aparición, era conocida como la oficial de la Fuerza Aérea Carol Danvers, y desempeñó un papel importante en la trama como jefa de seguridad de la base aérea. A lo largo de los años, su personaje evolucionó y adquirió superpoderes, convirtiéndose en uno de los personajes más destacados del universo Marvel. Número 5. Antes de adoptar el título de, Capitana Marvel, Carol Danvers, fue conocida en los cómics como, Miss Marvel. Este fue su nombre y título de superhéroe durante un tiempo antes de que asumiera la identidad de Capitana Marvel, que refleja su evolución y crecimiento como personaje en el universo Marvel. Miss Marvel, es una etapa importante en la historia de Carol Danvers, en los cómics. Número 6. En los cómics, Carol Danvers, obtuvo sus poderes después de una exposición a la tecnología alienígena de los Kree. Su transformación ocurrió en una explosión de un motor Kree que la dotó de habilidades sobrehumanas, incluyendo fuerza, velocidad y resistencia, convirtiéndola en la poderosa superhéroe que más tarde se conocería como Capitana Marvel. Esta exposición a tecnología alienígena es un elemento fundamental de su origen en los cómics. Número 7. En los cómics, Carol Danvers, es considerada uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Sus habilidades sobrehumanas, que incluyen fuerza, velocidad, resistencia y la capacidad de manipular energía cósmica, la colocan en un nivel de poder considerable. Como resultado, ha tenido enfrentamientos con una variedad de villanos y amenazas cósmicas, lo que la convierte en una figura clave en la lucha contra peligros que trascienden la Tierra y afectan al universo Marvel en su totalidad. Número 8. En los cómics, Carol Danvers, ha sido miembro de los Vengadores, uno de los equipos de superhéroes más prominentes en el universo Marvel. Además de los Vengadores, ha formado parte de otros equipos de superhéroes en diversas ocasiones a lo largo de su historia, lo que incluye equipos como los X-Men, los Defensores y los Ultimates. Su participación en estos equipos destaca su importancia y versatilidad como superhéroe en el universo Marvel. Número 9. El traje de Capitana Marvel en los cómics ha variado en diseño a lo largo de las décadas, pero generalmente presenta colores rojos, azules y dorados. Estos colores se han convertido en una parte icónica de su apariencia y son una representación visual de su identidad como superhéroe. Aunque ha habido cambios en los detalles del traje a lo largo del tiempo, la combinación de colores rojos, azules y dorados ha permanecido constante en la mayoría de las representaciones de Capitana Marvel. Número 10. Uno de los aspectos distintivos del traje de Capitana Marvel en los cómics es la estrella dorada en su pecho, que se ha convertido en un símbolo icónico del personaje. Esta estrella dorada es un elemento característico y reconocible de su traje, y ha sido una parte importante de su diseño a lo largo de las diferentes representaciones en los cómics. La estrella dorada es un símbolo que destaca su identidad como superhéroe y es ampliamente asociada con el personaje de Capitana Marvel. Número 11. En los cómics, Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, ha tenido varias relaciones románticas a lo largo de su historia. Algunas de sus relaciones románticas notables incluyen a personajes como James, Roday, Rhodes, conocido como War Machine, y Spider-Man. Estas relaciones han añadido complejidad a su personaje y han influido en su desarrollo a lo largo de las décadas en los cómics. Número 12. En los cómics, durante un período, Carol Danvers asumió la identidad de, Binary, y obtuvo poderes cósmicos adicionales, lo que la hizo aún más poderosa. Como Binary, tenía la capacidad de controlar energía estelar y cósmica, lo que le confería habilidades significativamente ampliadas en comparación con su identidad anterior como Miss Marvel. Esta etapa como Binary fue un aspecto importante de su evolución como superhéroe en los cómics. Número 13. En la serie de cómics titulada, Avengers, The Enemy Within, Capitana Marvel se enfrenta a una versión malévola de sí misma que se manifiesta como un parásito alienígena. Esta trama destaca un conflicto interno en el que Carol Danvers tiene que luchar contra una versión corrompida de sí misma, lo que agrega complejidad a su desarrollo de personaje y la hace enfrentar desafíos significativos en la historia. Número 14. Una de las escenas finales de la película, Capitana Marvel, muestra a Carol Danvers y Nick Fury analizando un nuevo dispositivo de búsqueda que se asemeja al diseño de un busca personas. Este dispositivo es el precursor del busca personas utilizado por Nick Fury en, Avengers, Infinity War, y, Avengers, Endgame. La escena establece un vínculo entre la película, Capitana Marvel, y los eventos de las películas posteriores del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Número 15. En una etapa de los cómics, Capitana Marvel asumió la identidad de, Warbird, y tuvo que lidiar con problemas de alcoholismo. Esta trama exploró aspectos más oscuros de su personaje y agregó complejidad a su desarrollo en los cómics. Su lucha con el alcoholismo fue un elemento significativo en su historia en ese periodo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de darle like, de seguirme en mis redes sociales, subo contenido todos los días, nos vemos en la próxima, te quiero.